hola hola mi gente les habla dargamer y hoy les traigo el gran premio de suzuka en japón siento que empiece desde aquí pero tuvimos un problema con el vídeo y ya la grabación entonces no les puedo traer la clasificación o no les puede traer la clasificación pero nos llevamos la pole position estamos en primera línea aston martin red bull ferrari y aston martin así es que pues no fue nada mal para hasta el martin ahora sí a ver empecemos salida perfecta trataremos de no usar tanto rc ahorita para que sea una carrera un poco más reñida o eso trataremos de hacer aunque siento que ya estoy a punto de perder ese primer lugar voy a tener que accionarlo pero espero que no porque también tendremos acceso a drs por las condiciones de clima me sorprende de hecho que ya hayan quitado la nieve porque bueno las últimas veces que lo estuve jugando todos los grandes grandes premios en japón eran con ese clima como de nieve entonces pues sí bastante curioso eso venga que son menos algo no también pero tampoco tan mal nos mantenemos pegados al al herón trasero de checo pérez fernando alonso le ganó la arrancada o en un sector anterior la posición al eclair venga hay que esperar al DRS ahorita todavía no vamos a rebasarlo para que nos dé DRS y tratemos de tener la mejor de la mejor vuelta con el mejor tiempo posible entonces hay que mantenerse pegados por ahora y es algo algo complicado mantenerlo en estas curvas con la configuración que tenemos si no lo recuerdan vayan a ver los vídeos anteriores para que puedan acordarse pero sí siento que es un poco complicado mantener las cuatro ruedas sobre la carretera me parece que hasta ahorita no hemos chocado tenemos 11 ah pero me parece que era de la clasificación un tanto de daño creo que no hemos chocado aproximándonos a la 130 R ahora sí gente ah no no gente creo que ya ni siquiera me acordaba me parece que solo es hasta hasta la tercera vuelta cuando se acciona el DRS no gente ya no me acordaba bueno entonces pues lo pasamos en la recta principal a Chico Pérez vamos a tratar de hacer la vuelta con el mejor tiempo posible venga ya le sacamos un segundo no va a poder accionar su DRS uy casi pierdo el monoplaza estamos solitarios en esta zona uy no gente y pasa el límite aproximándonos a la 130 R venga cuánto llegamos de velocidad 280 veamos si nos llevamos el punto por vuelta rápida si punto por vuelta rápida gente venga bastante bien primer lugar más punto por vuelta rápida tengo que decir que Suzuka es de mis circuitos favoritos yo creo que al día de hoy en el momento en que grabo este video mi top 3 de circuitos es Jedha en Arabia Saudita Suzuka en Japón y Monaco dos circuitos de velocidad y Monaco no pero me gusta me gusta su estructura todavía así es que pues nada llegamos al final de este gran premio si les gustó este video los invito a que se suscriban dejen su like dejen algún comentario que gusten yo siempre me tomo el tiempo para leer todos y pues bueno suscríbanse si les gustó para no perderse los próximos videos de Monoposto y Formula 1 Mobile Racing me despido nos vemos hasta el próximo video bye